A quien escuchamos en el uso de la palabra, en este reportaje, en la última parte fue a la congresista Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio. La gran mayoría de esta bancada votó a favor de la vacancia. Ella tuvo un voto singular y es una de las 19 congresistas que votó en contra con ella. Estamos en línea ya. Muy buenos días, congresista. Buenos días, Mabel, Pamela. Pues sí, en efecto, yo voté en contra. Y también, bueno, en relación con lo otro que has comentado, me parece también que es importante que los congresistas que están investigados y que tienen denuncias, pues obviamente tiene que levantarse la inmunidad parlamentaria. Y nosotros, incluso desde la bancada, fuimos uno de los que cuestionó la presencia de Edgar Alarcón en la presidencia de fiscalización. Ahora, congresista, ayer se escuchaban rumores de que ya se estaban repartiendo los ministerios entre los partidos que votaban a favor de la vacancia. ¿Usted llegó a escuchar algo parecido? Y se lo pregunto porque la gran mayoría de su bancada votó a favor de la vacancia. Sí, la mayoría de mi bancada votó a favor de la vacancia, pero en ningún momento nadie me ha comentado algo por el estilo. Al contrario, o sea, la, digamos, la votación de ellos a favor de la vacancia fue una decisión por un tema de corrupción, ¿no? Básicamente. Y la decisión mía y de Mirta Vázquez, que es la colega, mi compañera, con quien votamos en contra, fue por un tema de que nosotros consideramos que no era el momento oportuno. No es el momento oportuno. O sea, ahora se va a venir una crisis muy fuerte. Una crisis que está vinculada con todo un cambio del poder ejecutivo, ¿no? O sea, hoy día en la mañana, a las 10 de la mañana va a juramentar Manuel Merino y con él van a tener que juramentar el nuevo gabinete y va a tener que darse todo un cambio. Un cambio en un momento de pandemia en el que verdaderamente este cambio va a ser un golpe muy fuerte realmente para nuestro país. Y nosotros estamos en desacuerdo con eso, ¿no? Por eso hemos votado en contra. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Porque cuando comenzó la mañana, en realidad, y se contaban los votos, no se alcanzaban. ¿Cuál considera usted que ha sido el factor determinante para que aquellas bancadas, aquellos congresistas que no habían decidido su voto, pues finalmente se inclinaran a favor de la vacancia? Bueno, yo creo que lamentablemente el discurso de Martín Vizcarra no fue adecuado. No fue un discurso adecuado, no se entendió bien. Él en un momento mencionó el tema de los parlamentarios que tienen acusaciones fiscales, que era algo que se estaba comentando en la mañana. Cuando yo llegué temprano al hemiciclo, uno de los comentarios de los parlamentarios era que había salido este informe de este periódico web, el Faro, en que había toda una serie de denuncias fiscales. Y lo que decían varios era que cuando se pasa por un, digamos, trabajo de funcionario público, se reciben muchas denuncias porque, o sea, se producen las denuncias de los ciudadanos, pero eso no significa que las denuncias estén respaldadas. Y muchas de esas denuncias estaban activadas, 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 como decía en ese informe, ¿no? Entonces, esa mención ha sido, fue muy negativa, pero ya había desde temprano, digamos, un ambiente que yo sentí que era muy hostil, muy hostil a la presentación, ¿no? Ahora, usted ha advertido a través de su red social y ahora se pregunta, se viene el indulto Antauro, ¿es algo que se haya discutido por los pasillos del Congreso o es un temor? No, no, no es algo que se haya discutido, pero obviamente, por Dios, ¿no? O sea, ¿quién es el primer promotor de la vacancia? Ha sido UPP y ha sido José Vega, ¿no? Bueno, de hecho, y si me permite, hay un tuit del colega Martín Hidalgo que muestra unas conversaciones a través de un grupo de WhatsApp en donde, sí, efectivamente, los que están celebrando la vacancia son los miembros de UPP y aseguran que fue un logro de Antauro Humala desde la cárcel. ¿Le preocupa esa situación? Por supuesto que nos preocupa, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Porque Antauro Humala ha estado, o sea, no puede ser posible, pues, que una persona que está con una sentencia que debe cumplirla hasta el último momento de sus días, esté, haya organizado un partido político y toda una serie de congresistas están, digamos, apoyando esta situación y que desde la cárcel se esté monitoreando una vacancia. Es algo verdaderamente inaudito. Entonces, ¿qué? Por eso, o sea, lo que viene, ¿qué cosa es? ¿Un indulto a Antauro para que participe, aunque no sé si podría o no podría, de las elecciones de 2021? Ahora, congresista, permítame regresar al cuestionamiento que usted hizo de la declaración del presidente Martín Vizcarra o del expresidente en el Congreso de la República. Da la sensación de que él buscó ser vacado porque en los días previos, a diferencia de la primera vez que se presentó la moción de vacancia, no hubo estas conversaciones previas, estos intentos de alianza para tratar de zanjar la situación y llegar en mejores condiciones. Y encima llega con este discurso poco conciliador, más bien agresivo, pechador, y ahora más bien aparenta quedar como el aladí de una lucha anticorrupción que a todas luces no le corresponde, porque muchos estamos de acuerdo que él tiene que responder por estas acusaciones. ¿Le parece que él buscó, en todo caso, que su estrategia era ser vacado por este Congreso? No sé si lo haya buscado, la verdad. Sentí que había tirado la toalla muy rápidamente. Pero has dicho algo que me parece fundamental y es, a él no le corresponde ser el aladí contra la corrupción. Y eso, verdaderamente, creo que es un golpe moral para nuestro país muy fuerte. Siempre se habla de las crisis económicas, estamos en una crisis sanitaria también, pero estamos en una crisis moral, en una crisis no solamente ética, de valores, sino sobre todo en una crisis de, digamos, de ese sentimiento que debería de tener un país de unidad, de luchar todos juntos. O sea, estamos muy golpeados, muy golpeados. Y más aún, cuando una persona que se erigió como uno de los portavoces de la lucha anticorrupción tiene a colaboradores eficaces que están diciendo que recibió un millón trescientos mil y un millón de soles por hoy más en relación con un proyecto en Moquegua. O sea, eso verdaderamente destapa, pues, para la población la desconfianza en la política, la desconfianza en las instituciones, y bueno, y más aún cuando la gente le tenía tanta confianza a Vizcarra y tenía tanta aprobación. Y bueno, y resulta que hemos escuchado toda esta situación. Claro, eso, todo eso tenía que ser investigado, investigado por la fiscalía, investigado por quien corresponde. Y nosotros pensamos que sí, que esas investigaciones tenían que seguir, que Vizcarra tenía que ir a declarar, etcétera, etcétera, pero no instituir en un país, en una situación de crisis, un momento de transición que va a ser un momento muy duro, muy duro, Mamriella y Pamela. Sí, congresista. Va a ser muy duro, de verdad. A usted, como lo ha dicho, le parece inaudito que un preso por homicidio, como es Santauro Humala, haya promovido una vacancia. Pero es su bancada, Frente Amplio, quien también apoyó con esos votos a favor de la vacancia. Esto va a llevar a una reflexión interna, a una discusión, porque, digamos, que es un voto de principios, ¿no? Y usted ha colisionado, en todo caso, con esa agrupación. ¿Piensa alejarse? Porque también hay una responsabilidad de Frente Amplio, según su visión, ¿no? Que no era el momento de vacar al presidente Vizcarra. En efecto, Mabel. O sea, lo que sucede, Mabel, Pamela, es que yo formo parte de una agrupación que es el Comitiana Tallada, y nosotros somos un grupo dentro del Frente Amplio, ¿no? Y nosotros, mi agrupación, el grupo izquierda, es un grupo que la tiene clara, y es un grupo que considera que en estos momentos no se vio de dar la vacancia. O sea, no es que yo haya votado solo por mi conciencia, no. O sea, yo he votado también en función de lo que mi grupo político, que es una serie de personas que trabajan y viven aquí en Lima, nosotros también tenemos esa posición. O sea, mi voto es el voto de una posición de la izquierda en ese país. Y bueno, por eso yo también estoy reclamando que dentro del ámbito del Frente, que es un Frente, que no es solo un partido, sino que es un Frente, deben de respetar mi posición. Así como yo respeto la de ellos, respeto la del grupo Unidos, que es el grupo de Enrique Fernández Chacón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuál va a ser la situación, la situación también es confusa, al interior de la bancada. Yo lo que les he planteado en general a ellos es que, a pesar de todas las diferencias que tengamos, continuemos siendo una bancada, porque somos una bancada izquierda, somos la única bancada izquierda en estos momentos. Y, por supuesto, ellos han decidido que van a respetar mi posición, así como yo respeto la posición de ellos. Pero entiendo que la situación es una situación compleja en estos momentos, entiendo que la situación es una situación en la que nos está también, digamos, llevando a también a querer movilizarnos, ¿no? Yo mucho voy a estar dentro de un rato en la Plaza Martín movilizándome. Usted va a ir a la marcha. Hay muchas de las personas que van a acudir a la marcha que están denunciando un golpe de Estado y que no reconocen este gobierno, que este gobierno es el gobierno al que va a liderar el señor Merino de Lama, es ilegítimo. ¿Usted piensa igual? ¿Que es un golpe de Estado? ¿Que es un gobierno ilegítimo? Bueno, lo que sucede es que constitucionalmente, constitucionalmente, digamos, se ha cumplido con toda la formalidad. Pero hay un asunto fundamental dentro del ámbito de la democracia, y es que las decisiones no se pueden tomar por una libre arbitrariedad, sino que tienen que estar argumentadas. Y a mí parece, y el de Mirta, esta decisión no ha estado constitucionalmente argumentada, ¿no? Esa es nuestra diferencia. Ahora, digamos, ya los hechos se están imponiendo, ¿no? O sea, y además hay otra cosa. ¿A quién? Las Fuerzas Armadas aquí van a reconocer. ¿A Merino? Entonces, bueno, ahí está el asunto, ¿no? O sea, es simple. O sea, en nuestro país es cierto que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero son el respaldo de la institucionalidad democrática. Ahora, nos guste o no, el señor Merino va a ser nuestro presidente. Eso es uno de los puntos fundamentales. ¿Tiene alguna expectativa respecto... Sí, es que, bueno, nos guste o no, va a ser nuestro presidente. Él va a jurar en algunas horas más. ¿Tiene alguna expectativa respecto a lo que va a ser su gobierno de aquí hasta las elecciones, o hasta el 28 de julio del próximo año? Bueno, yo, nosotros pediríamos situaciones mínimas, ¿no? En primer lugar, que se respete el cronograma electoral. Púlcramente se respete el cronograma electoral. Que se respeten todos los procesos que se están dando en este momento. Que, por supuesto, se instituya un comando COVID lo suficientemente potente. Y, yo creo, con la experiencia de personas que han estado en el gobierno anterior. O sea, tiene que ser así. Porque no puede ser de otra manera. Si no, nos va a venir la segunda ola de la pandemia. No queremos más muertos. Más cantidad de muertos. En estos momentos, el Perú es el que tiene la más alta letalidad en el mundo. A pesar de la segunda ola que se ha dado en Europa. En España hay 350 muertos diarios. Pero no llegan a la cantidad que tenemos nosotros. Entonces, en ese sentido... Compartimos su preocupación. Pero cosas mínimas. Pero cosas mínimas que puedan hacer viable las elecciones. Y un cambio, digamos, de gobierno para el 28 de julio del 2021. Compartimos su preocupación, congresistas. Son cerca de 35 mil peruanos los que han fallecido en cifras oficiales. Probablemente sean más. Y en nombre de ellos lo que se espera es que quien lidere este país termine siendo un buen trabajo. Muchísimas gracias. Son las 8 y 31.